La Dirección General del Deporte Universitario de la UNAM ha desarrollado el programa Gimnasia Estática. La intención de los ejercicios es crear rutinas para la comunidad universitaria. El siguiente ejercicio nos sirve tanto para fortalecer piernas como para fomentar la circulación en ellas. Nos vamos a recargar en una pared, vamos a poner las puntas viendo hacia el frente y vamos a hacer movimientos de los talones hacia arriba y hacia abajo. Este movimiento lo vamos a hacer 20 veces, vamos a descansar y lo vamos a repetir 3 veces. Durante la contingencia no te detengas.